¿Entiendes algo de ese lío, señor alcalde? ¿Qué dudas tienes, hombre? Antonio quiere casarse. ¿Y qué? Dejó el pueblo para irse a trabajar a Suiza. No puede venir. Y como la novia vive en Madrid, quiere casarse por poderes. Y te pide que seas tú el que le represente en la ceremonia. ¿Y por qué yo? Tú eras su mejor amigo. ¿Y esos papeles? La documentación precisa. Con esto cualquier gestor de Madrid te arregla el asunto. Y esta es la novia. ¿Venía ahí esa foto? Sí, entre los papeles. Es guapa, ¿eh? Ese imbécil de Antonio tiene suerte. ¿Cómo la habrá encontrado? Hay muchas agencias matrimoniales. ¿Y qué hago yo ahora? Escribe a la novia, reúnete con ella y juntos los dos preparáis todos los papeles. Pues voy a ser uno de los pocos españoles que sin enviudar se va a casar dos veces. ¿Va en serio lo de Cristina? Hombre, usted verá. Con esos animales que tiene por hermanos... Oiga, ¿y no le irá a caer mal que me case con esta chica? Pero, hombre, si con la de la foto el que se va a casar es Antonio. Pero el que se va a poner delante del cura serás tú. Solo como una especie de padrino, mujer. ¿Estás seguro? Hombre, claro. Porque mis hermanos han dicho que quieren hablar contigo. A propósito de tus hermanos, hoy no he visto a ninguno de los dos. Para, Daniel, que te veo las intenciones. Pero si somos novios y vamos a casarnos. Bueno, pues cuando nos casemos. Nada, ni el resto de tus hermanos. Cristina, Ana, ven aquí. Que no, que no, que pueden estar por ahí. Pues aunque me maten, hoy no te escapas. Tomás, Tomás. ¿Cómo? ¿Dónde? Allá está, sí. Nada, nada, nada. Pero cómo se entera por dónde paseamos. Nos tienen controlados por culpa de Celedonio. Que, por cierto, me da una vergüenza tener que acompañarte a llevar a Celedonio. No, no, no sé por qué. Celedonio es lo único que me dejó mi padre. Que en paz descanse. Y gracias al vivo. Y estoy ahorrando para podernos casar. Y que supongo que en la noche de bodas no nos estarán espiando tus hermanitos. Mira, cállate y no cambies de conversación. Que todo el mundo sabe que cuando sacas a Celedonio por la calle es para... Mujer, no le iba a sacar a hacer pipí como si fuera un caniche. El hombre va a trabajar para mí. Ya quisieran muchos tener un trabajo así. ¿Verdad, Celedonio? Tomás, no le mates. Tiene derecho a una última voluntad. ¿Y qué es? Los condenados a muerte pueden pedir lo que quieran. ¿Y si pide que le dejemos en paz? Se le liquida por desacato a la autoridad. Pero qué bestia soy, madre. Suéltale, hombre. Que no piense que somos unos salvajes. Los salvajes son menos brutos que vosotros. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esto? Ni un beso le he dado a vuestra hermana. Ni tantas y nada. Porque no te perdemos de vista. A pesar de eso, tú estás comprometido con nuestra hermana. Lo sé. Y dijiste que te ibas a casar con ella. Lo sé. Ya. ¿Y te vas a casar? Pues claro que me casaré. ¿Y te vas a casar con otra? Con esta. ¡Unas narices! No me grites que te caliento. Pues sin gritos, unas narices. ¿Vas a negarlo? Pues claro, hombre. El que se casa con esa chica es Antonio, el hijo de la Fermina. Pero bueno, si ese está en Suiza. Pues por eso me caso yo en su lugar. Pero representándole. El que se casa es él. Y yo le represento. ¡Represento! ¡No lo entiendo! Yo sí, verás. Es como cuando el año pasado el tío Fidel fue a Valencia en representación del alcalde. ¿Qué? No, no era el alcalde, pero como si lo fuera. Ya era hora, hombre. El tío Fidel estuvo en los actos oficiales. Y yo iré a la boda del Antonio. El tío Fidel estuvo en el banquete. También iré yo al banquete del Antonio. Y el tío Fidel se acostó en la cama reservada para el alcalde. Y yo me acostaré esa noche. ¡No! ¡No, no, no, no! Eso ya no. Después del banquete me vuelvo al pueblo. No nos gusta esto. No, 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 a mí tampoco. De nuestra hermana no se ríe nadie. Y si te sobrepasas un tanto así, te vamos a hacer trizas. Ya, ya, ya. Por si acaso te vigilaremos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Pues lo lógico, ir a Madrid y preguntar por un tal Contreras, que es un gestor que me han recomendado. Él me dirá lo que tengo que hacer. Creo que es una persona seria y competente. Sí, señor. Ese asunto es suyo aquí en Madrid y es pan conmigo. Ya lo tengo todo bajo control. Una boda por poderes. ¡Y eso prácticamente! Lo hacemos todos los días. Pues no sabe lo que me alegro porque yo no entiendo nada de estos papeleos. Claro. La mesa, la silla y la máquina, fuera. Bueno, es lógico, para eso estoy aquí yo. Oiga, oiga, aquí hay un señor que se le está llevando cosas. Veamos los documentos que le ha enviado su amigo. Bueno, hay que tener cuidado porque hay gestoría por el mundo que para qué le voy a contar. Gente informal y... Vamos a ver si está todo. Fotocopia del carnet de identidad. Fotocopia del contrato de trabajo debidamente legalizado. Fíjese, por ejemplo. Hay mecanógrafos por ahí. La que escribió esto debió darle a las teclas de la máquina... ...al tum-tun. Fíjese lo que pone. Es que no. Es que está escrito en alemán. Ah, a ver. Claro, sí, sí. No, no, sí, está bien. Bueno, es que hay alemán y alemán. Es que no. Le permite un momento. Partida de nacimiento, partida de defunción... Es que su amigo ha muerto. Le acompaño en el sentimiento. Gracias. Oiga, que me han quitado la silla. No, es el padre el que falleció. Pues acompaña a su amigo cuando le vea. Ahora necesito que usted me dé su carnet de identidad, certificado de penales... ...certificado de haber hecho el servicio social... ¿De hecho el servicio social? Ah, no, eso no, eso tiene que ser la novia. Bueno, y 10.000 pesetas para los primeros gastos, que muy bien pudieran ser 11. Claro. Pero, ¿cómo 11? Bueno, deme 10, si es igual, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa? Es que, ¿se muda usted? No, no, es un embargo. Pues me quitan todos los muebles. Un malentendido. Pero ya sabe cómo es la ley de estrictaje. Sí, claro. Pero en realidad esta oficina era muy pobre. Ya tengo otra preparada en un sitio mucho mejor. Hace esquina. No quiere decir nada, pero vamos a... ¡Esquina! Ayúdenme, por favor. A ver, ahora. Ahora, para unificar criterios, un momento, por favor. Debería contactar con la novia y pedirle una serie de documentos que nos hacen falta. Penales, certificado de nacimiento, certificado de defunción... Pero bueno, usted los mata a todos. No, no. Certificado de defunción. O sea, certificado de que ha ido al teatro a ver una función. Certificado de... ¡Función! Es un chiste, no le ha hecho gracia. ¿Y cuándo verá a la futura desposada? Dentro de un rato. Estoy citado con ella en una cafetería, pero le telefonearé antes para que lleve esos papeles que usted necesita. No, llámela desde aquí. A ver si no... Si me han cortado el teléfono. También. Ay, si mi padre levantara la cabeza. Ha muerto. No, está acostado ahí. No, está acostado ahí. ¿Señor Martínez? ¿La señorita Araceli Palomeque? Soy yo. Siéntese, por favor. Gracias. Le he reconocido al verle con mi foto en la mano. Sí, era la única forma de encontrarla. Pero es usted mucho más guapa que en la foto, ¿eh? Muy amable. No, 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 es la verdad. ¿Toma algo? No, gracias, ya he tomado un café. Con dos no duermo, ¿y cómo madrugo? Ah, ya, claro, claro. Bueno, pues yo soy el de los poderes. Antonio no ha podido venir. Por lo visto tenía inconvenientes para el permiso. Ya, ya. ¿Le conoceré en Suiza? Pero aún no le conoce. Ah, bueno, por fotografías y por cartas. Pero estoy segura de que Antonio es un buen chico. Sí, 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 sí. El más listo del pueblo. Allí se dice que ya tiene sus buenos ahorros. Bueno, eso no es importante. Hombre, no sé. Bueno, aquí traigo mis papeles. ¿Ha traído usted los suyos? Todos, los de Antonio y los míos ya están en manos de un gestor. Yo pensaba que podríamos hablar con sus padres para fijar la fecha de la boda. Mis padres han muerto. Lo siento, le acompaño en el sentimiento. Muchas gracias. Hemos decidido que la boda sea el jueves que viene. Ah, ya. Así tomo el avión del viernes y el fin de semana. Sí, sí, el viaje de novios, ¿eh? Corto va a ser. Bueno, pues, ¿si puedo hacer algo por usted? No, muchas gracias. Como apoderado, debo invitarle a cenar. ¿Vale esta noche? Bueno, si no me deja usted muy tarde en casa. Ah, claro que madruga. ¿Aún no ha dejado el trabajo? Hasta el último momento hay que aprovechar. No crea que yo aporto al matrimonio mis ahorritos. A ver, eso está bien. Entonces, ¿hasta luego? Hasta luego. Adiós. Un palurdo, ¿no? No tanto, normal. Anda, que si el Antonio es como este vas lista, ¿ah que sí? Vicenta, no seas gilí. Ese palurdo, como tú le llamas, es un tipo decente. Especie que nosotras no tenemos ni idea de cómo se come. Oye, no te cabres conmigo, que yo no tengo la culpa de que te hayas pegado ese madrugón. Vale, corta el rollo y vámonos a casa. Que voy a meterme en la cama hasta la hora de la discoteca. Oiga, señor Martínez. No, que no es ahí. Ahí no es. No, es aquí. Venga. Venga. No, no, ¿quién es aquí? No, un momento. Señor Contreras, ¿pero qué hace usted ahí? No, no, pase, pase, pase. Pase, aquí estamos más cómodos, sí. Cierra la puerta que hay corriente. Sí, la ciego, sí. Como me dijo que tenía la oficina en la esquina de las calles... Claro, claro, claro. Usted buscaba un piso, ¿verdad? Claro. Eso ya está superado. Las oficinas móviles es el último grito. Vas a un ministerio, te has olvidado un papel en el despacho. Pues bájalo, coges y subes en un periquete. El inmovilismo es algo caduco. ¿Y hay algo más móvil que una furgoneta? Bueno, aquí tengo algunos resguardos de los papeles ya arreglados. Todo lo tengo bajo control. La parroquia resuelta, el coche de la novia resuelto, billete de avión de la novia hasta Ginebra al día siguiente de la boda resuelto. Y aquí resuelto también los papeles de la novia. Sí, sí, sí. ¿Y aquí la dolorosa? ¿La qué? Mis honorarios y lista de gastos. Son 22.000 pesetas menos las 10.000 entregadas a cuentas. Con 12.000 queda usted como un señor. Esto, ¿y la voluntad? Claro, eso. ¿Cómo la voluntad? No, era por si colaba esto. ¿Ha colado? No. No ha colado, ¿no? No, era por si colaba, nada. Bueno, ¿qué tal? Bien. Oiga, muy bien. El señor alcalde ya me dijo que era usted muy activo, pero no tanto. Ah, profesional que es uno y serio. En este trabajo es imprescindible la eficacia y la formalidad. Perdone el teléfono. ¿Despacho de la gestoría Contreras, dígame? ¿Seguro? ¿Hace mucho? Gracias, hermosa. Lo siento, pero tengo que trasladar la oficina. ¿Otro embargo? No, otro malentendido. Total, por 15 letras de la furgoneta que me han protestado. Es que 15 letras sin pagar no son para protestar, son para poner el grito en el cielo. No, no, sí. Le veré en la ceremonia. Sí, lo que usted diga. Adiós, adiós. A ver si... Seguro que no tiene ni gasoil. Adiós. Sí, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.